¿Qué es la encuesta? Carteles en lugares públicos, en fin. ¿Eso qué es? ¿Eso es campaña en programas de televisión abiertamente diciendo mi programa de gobierno para la Ciudad de México es este? Oigan, pues eso es campaña fuera de los tiempos electorales, ¿eh? ¿Le suje tener ya a la candidata Andrés Manuel pensando en que viene la lucha con el FTE ampliando por la ciudad? Pues es a lo que le están temiendo, para estar según ellos en mejores condiciones de hacerle frente a la amenaza real que para ellos significa la competencia con el FTE amplio.